La joven piloto boliviana en cuatro ciclos, Suani Martínez, abandonó hoy el Rally Dakar antes de comenzar la octava etapa, tras evidenciarse complicaciones en su pierna derecha por un corte que se realizó en San Juan de Marcona, en Perú, por lo que el equipo nacional se redujo a siete. La única mujer boliviana que participó en la competencia internacional presentó inflamaciones, por lo que no pudo trasladarse al punto de partida de la octava etapa en el sector de Ticatica de Uyuni. El sábado, Martínez confirmó a los periodistas que su pierna continuaba inflamada, tras completar la séptima etapa. Mi pierna sigue gorda, así no más está. Cuando llegue a Santa Cruz creo que voy a tener que vendarla, dijo Martínez. El abandono de Martínez se suma al de Fabricio Fuentes, Walter Nocigle Jr., Dani Nogales y Juan Carlos El Chavo Salvatierra. Y de esta forma siguen en competencia Daniel Nocigle en motos, Walter Nocigle, Leonardo Martínez, Hernán Paredes en cuadras y Marco Bulacia, River Vázquez y Luciano Pérez en autos. Son los pilotos sobrevivientes en el Rally Dakar 2018. Por su parte, el presidente Ivo Morales le deseó el domingo una pronta recuperación a la joven piloto Sonny Martínez, que tuvo que abandonar el Rally Dakar 2018 antes de comenzar la octava etapa. Lamentó el abandono de la única mujer que representa al país en el Dakar. Sonny Martínez, la única mujer que nos representaba, tuvo que abandonar la competencia del Dakar por estar lesionada. Esperemos su pronta recuperación para su participación en las próximas versiones de la competencia más peligrosa del planeta, tuiteó el primer mandatario.